El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y que los mejores atletas del Perú Han estado hoy día acá Y que los mejores atletas del Perú Son huancabelicanos Y eso tiene que ser un orgullo para ustedes Y siempre Confíen en sus atletas Porque ellos le dan una gran imagen a Huancabelica, una imagen de vigor, de fortaleza, de optimismo, una imagen saludable. Ya van a ver ustedes cuando mencionemos a los premiados la gran cantidad de atletas que son huancabelicanos. Vinimos, trajimos de obsequio una colaboración, cuatro sillas de ruedas, para la obra social de la municipalidad. Y este año hemos traído ocho. Es un poquitito más. Los aplausos, los aplausos por favor. Entonces, Juan Carlos Ibarra, Contrativo Iguales, y la municipalidad a través del alcalde va a encontrar la mejor forma de usarlo en una ayuda social. Señor alcalde, muchas gracias. Si están, ahí están las ocho contadas. Bueno, señora Riola, representante de Bacos, señor gobierno, señor presidente regional de Huancabelica, señor Macisiría Zabat, señor alcalde de Daniel Hernández, jóvenes deportistas, hermanos de Cajinos, Muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecerles y felicitarles por su apoyo en la provincia de Tallacaja y por las sillas que estamos entregando a los más necesitados de nuestra provincia. Bienvenidos a la provincia de Tallacaja. Esperamos que en el próximo año que sea lo mejor. Muchísimas gracias.